Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoro, buenas noches, licenciada César Mejía. Oigan, yo estoy completamente asustado con este arte que estoy observando acá, porque por lo general, yo recuerdo que Cipote, incluso hace poco yo hacía mis pichingos, ponía unas reglas, los borraba con periódico, con ropa, pero este arte sí realmente me tiene aquí admirado, admirado, es la palabra que puedo utilizar, voy a hablar con don Walter Hernández y don Santos, que nos cuenten qué fue lo que les motivó a ellos a hacer esta cuestión aquí en la comunidad de Jojana, cuéntenle a los oyentes y televidentes de HCH, por qué se ha hecho esto aquí en la comunidad. Esto, pues, la verdad lo hicimos porque cuando estaba más Cipote lo jugaba bastante, es un juego que siempre me gustó y desde que empecé siempre lo quise hacer y nos decidimos y al fin pues lo logré. Creo que gracias a todos mis amigos que me ayudaron y... aunque con mucho sacrificio hay de velo y todo, pero ahí está lo poquito que podemos ofrecerle. Se invirtió tiempo y también dinero. Sí, pero no, no gastamos mucho así entre nosotros, va, porque varios vecinos nos ayudan y ya pues lo demás vamos a pedir ya cuando ya no nos ajusta. Sí, esto ya va cargado de pólvora. Sí, ya tiene, ya los dos ya tienen pólvora, ya lo está para meterle juego mañana, es posible, va. Sí, incluso armaron una galera para poder estar adentro trabajando. Sí, porque el agua, o sea, a veces llueve y estarlos tapando, entonces las piezas nos arruinan y eso cuesta. Gracias, Walter. Don Santos, venga que usted también es una de las personas que también se ha sacrificado, si esta es la cuestión, yo digo que es un sacrificio porque realmente necesita tiempo y espacio para poder hacer esto. Sí, llevo un poco de sacrificio porque vamos a trabajar durante el día y después de que salimos de trabajar, venimos a trabajar en ello. ¿Esto no se queman aquí? No, esto armamos la tarima ahí en la calle y lo llevamos en la madrugada para ir. ¿Qué, hay que desarmar la galera? Hay que desarmar una parte de la galera para sacarlos en la madrugada y llevarlos a colocarlos a la tarima. ¿Va a la calle? Sí, a la calle, exacto. ¿Usted se queman los pichingas y se queman las tarimas, no? Las tarimas, siempre tratamos de que se quemen lo menos posible que se puedan. Sí. Sí. ¿Cuánta gente participó, don Santos? Fuimos como más o menos siete personas que trabajamos. Sí, todas las noches, me dice Walter. Hubo veces que trabajábamos hasta las doce de la noche, después de que venimos de trabajar en el día, porque tampoco nos podemos dejar de trabajar, porque es el motivo que tenemos que mantener la familia. Y después nos venimos a trabajar acá, once, doce de la noche, y a descansar para el siguiente día ir a trabajar lo mismo durante el día. Muchas gracias, don Santos. Pues esto es lo que está pasando acá, don Pablo, Cecia, con esta... Ah, aquí tengo una amiga también, ¿usted también trabajó en esto? No, yo soy la mamá de Walter Daniel. Ajá, hágase para acá, don. Pues yo soy la mamá, verdad, y yo me da alegría, porque él hace estas cosas para que las personas disfruten, verdad, a su eje del treinta y uno. Y yo le pido a María Trinidad Hernández. María, algo que me decían aquí la gente, es que lo bonito es que aquí la gente busca de entretenerse de una forma sana. Sí, y fíjense que yo vivía en otra parte, pero gracias a Dios que este año lo estoy pasando aquí con mi hijo allá, en mi casita, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. Y yo le doy gracias a Dios, que Dios me le dé más fuerza para que, y a mí también, ¿verdad?, para que él seguir apoyando y darle las gracias a él, ¿verdad?, porque ellos trabajan bastante y yo me siento contenta, alegre, porque siempre ellos los pasan por HCH, ¿verdad?, y es una alegría. A mí me gusta oír HCH en mi radio, perdón. Es cadena, ¿eh? Sí, me gusta escuchar, pero mire, mi hijo, aquí está. Bien, esto es lo que les puedo yo contar, lo que está sucediendo aquí en la comunidad de Jojona, cuando pues realmente ha llamado la atención estos muñecos gigantes que se van a quemar el día de mañana y que se van a sacar a la calle y ahí va a haber una tarima y que la comunidad va a poder divertirse o relajarse un poco. Yo cuando estoy fuera de compañero, regreso con ustedes para que ustedes continúen informándose a través de HCH Televisión Digital.